Como siempre valorando y revalorando nuestras costumbres, vivencias y tradiciones Rojitas Producciones Internacional Tiene el gusto y el honor de presentar A la voz auténtica de San Antonio Talla Caja Esperanza, Esperanza Gutiérrez Medina Vamos, vamos mi Santiago ¡A la voz auténtica de San Antonio Talla Caja! ¡A la voz auténtica de San Antonio Talla Caja! ¡A la voz auténtica de San Antonio Talla Caja! ¡A la voz auténtica de San Antonio Talla Caja! ¡A la voz auténtica de San Antonio Talla Caja! ¡A la voz auténtica de San Antonio Talla Caja! ¡A la voz auténtica de San Antonio Talla Caja! ¡A la voz auténtica de San Antonio Talla Caja! A ver, a ver, invítame tu coquita Quiero ver si esa santiagera intrada Aún me quiere o ya me habrá olvidado Así, así, va San Antonio y Buena Voz Acusa aquí camino 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 Acusa aquí camino Así con gusto corazón Mira que eres una sola Después de esta no hay otra Por eso báisate, docete Dame la vuelta, dame la vuelta Así, así, así Muévete, 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 muévete Poblos internacionales La expresión Antina de talla Cata 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 Cata